Y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Pues muchachos un vídeo express para que tengan en cuenta cuál sería el precio en el evento de recargas y también el costo al momento de hacer un giro en la nueva Royal Diamante Especial En todo caso tendrías que recargar lo indicado para que puedas reclamar cada recompensa de por medio Recuerda que estoy en la región de Sudamérica lo cual ya está disponible En la región de Estados Unidos estaría llegando en próximas horas Y en todo caso estos serían los precios adecuados en esta sección Royal Especial Ok está implementado el cubo mágico tenemos fragmentos por 6 y también fragmentos por 2 Muy importante pues tickets pues tenemos estas recompensas dentro de esta Royal Especial Y también recuerda que el día sábado todos los Royales con descuento Pues en realidad me gustaría que tenga esta sección de la Royal Especial el descuento adecuado Nos estaremos viendo en un próximo vídeo Recuerda activa la campanita para que tengas grandes novedades Chao chau chau